Al conocer en las condiciones de salud en las que se encuentra María Elena, las personas se han unido para contribuir en lo más esencial, como la alimentación que proporcionará por un mes el candidato a diputado por Nuevas Ideas, William Soriano. Creemos que debemos sumarnos con acciones concretas. Ese día me he conversado con el sobrino de ella, Jaime Rodríguez, y le manifestaba que me comprometí a darles una dotación de alimentos para todo el mes. Creo que ella necesita recuperarse de la mejor forma y que también su esposo esté en las condiciones correctas para que puedan salir adelante. Así que cuenten con nosotros, Doña Elena, que Dios la bendiga, que la ayude a recuperarse pronto y cuente con nosotros. Un abrazo. Además, el diputado por el partido PDC en San Miguel, Reinaldo Carballo, contribuirá con la entrega de una silla de ruedas para el esposo de niña Elena y la ayuda económica para la compra de medicamentos. Unidos se logran grandes cosas y sin importar los colores políticos, el ayudar al prójimo es el objetivo principal. Con edición de Giovanni Velázquez, informó Crisía Rodríguez. Con edición de Giovanni Velázquez, informócríbete. Con edición de Giovanni Velázquez, informócríbete. ¡Suscríbete al canal!